Las Grandes Obras Musicales Para bailar, para gozar Estoy herida, pero no vencida De este mal golpe voy a levantarme Ingrato fuiste, nunca me amaste Solo jugaste, con mi cariño No sabes como, duele tu engaño Se me desforza el corazón Pero aún no rías, no estoy vencida De estas heridas, me curaré No sabes como, duele tu engaño Pero no rías, no estoy vencida Adelante Karen, adelante Un fracaso en el amor Solamente es una experiencia Toma, toma Dale, dale Sabor, sabor Soy herida, pero no vencida De este mal golpe voy a levantarme Ingrato fuiste, nunca me amaste Solo jugaste, con mi cariño No sabes como, duele tu engaño Se me destroza, se me destroza Se me destroza, el corazón Pero te juro, así no estaré Pero te juro, así no estaré De las cenizas me levantaré Como averita el que lo traí Por tu traición, ingrato creeré Pero te juro, así no estaré De las cenizas me levantaré O al ave feliz Emerge otra vez Para seguir viviendo Y para seguir triunfando Oye Karen Y como baila Carlos Huertas Y esposa Leida Pastrana Con cariño Así, así Suavecito Suavecito Toma que toma Toma que toma Toma tu chela Pero en la vida Si me está lleno ¡Ajá! Mi gente es purimeña El auténtico solterito Israel Palomino Mueve la cadera Mueve la cintura Cintura Cadera 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 Cintura ¡Carencita! Para mi gente Bonita de inversiones Amor de Aguamá Así, 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 así Así se vacila una linda Guancamericana ¿Por qué acaso Solamente se mira Pero no se toca Porque es cosa dedicada Dos no se toca Rojo Jojo Están cer Fermé No se toca Si meetsen No se toca Si meetsen Cintura